¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video y aquí tenemos a un invitado especial que es mi tío Armando y nos está grabando y vamos a jugar Zelda Él nos va explicando de qué trata o cómo se juega y vamos a jugar el juego de Zelda Acá atrás está acá atrás está Stars vs. Mas por si quieren que lo juguemos en otro video Buenas tardes amigos estamos hoy aquí en un video nuevo para el Rincón del Rata hoy vamos a jugar The Line of Zelda Breath of the Wild para la consola Wii U escogimos jugarlo en la consola Wii U en lugar de en el Switch que es la nueva consola de Nintendo porque consideramos que es la plataforma que varios de ustedes pueden tener disponible para poder jugar este juego este juego es uno de los mejores juegos del año 2016 y sin duda alguna también es uno de los mejores juegos que han salido en toda la historia a continuación Joshua va a jugar mientras yo les iré dando unos pequeños datos y aportes esperemos que les guste el video при affected la historia de la historia accounted a la historia a la historia a la historia y a la historia de la historia La serie de Alien of Zelda inició en el año de 1985 Su creador fue Shigeru Miyamoto que es al mismo tiempo el creador de otros grandes personajes de los videojuegos como Mario, Metroid, Luigi y sus demás variantes La idea original de Shigeru Miyamoto era que él quería crear la ilusión de tener un jardín miniatura donde todo lo que el usuario quisiera pudiera ser posible Él buscaba una narrativa sencilla, una aventura que fuera fácil de entender para todos Y para lograr esto utilizó un personaje que no tenía nombre, en todos los juegos tú podías ponerle el nombre que tú quisieras Sin embargo el nombre con el que popularmente se conoció a este personaje, a este protagonista es Link Link sin embargo precisamente el nombre tenía un doble juego Era para que el usuario, el jugador, la persona que tiene el control en las manos se identificara con él Y así de esta manera se sintiera parte del juego, lo que nosotros llamamos un avatar El primer juego salió en el año de 1985 Fue un juego que cambió por completo el panorama de la industria Porque a diferencia de otros juegos que habían salido hasta ese momento Como Super Mario, Donkey Kong, Asteroids, Space Invaders Este juego te ponía en un mapa grandísimo Armado solamente con una espada y un escudo Y no te daba mayor información, te dejaba en un punto del mapa y tú tenías que ir creando tú mismo tu aventura Que era parte de lo que Shigeru Miyamoto quería Que uno mismo creara sus aventuras Este juego, The Legend of Zelda Fue un buen comienzo para la franquicia Y poco a poco fueron desarrollándose sus secuelas The Legend of Zelda 2, Adventure of Link Para Nintendo también Después posteriormente salió para el Game Boy La primera consola portátil de Nintendo También tuvo su Zelda que fue el grandísimo y divertidísimo The Legend of Zelda Link's Awakening Posteriormente se pasó al Super Nintendo Super Nintendo nos dio uno de los que se consideran los mejores juegos de Zelda Que es The Legend of Zelda Link to the Past Este juego se sentó muchos de los precedentes que se han usado en juegos posteriores Como la existencia de un mundo paralelo al mundo en el que el jugador está jugando Un mundo de oscuridad que se ha tocado en otros juegos Como The Legend of Zelda Link Between Worlds para Nintendo 3DS Y por supuesto The Legend of Zelda Twilight Princess para el Wii y el GameCube respectivamente Sin embargo, el gran éxito, el que se considera un antes y un después para esta saga Es sin duda alguna The Legend of Zelda Ocarina of Time para el Nintendo 64 Este juego es considerado por muchos como el mejor juego de toda la historia Nos presentaba una mecánica entretenida Un héroe que se valía de diversos artilugios para derrotar a sus enemigos Y también por supuesto nos presentaba la clásica historia que se ha venido presentando en todos los juegos De la lucha de esta princesa Zelda Que es la princesa a la que Link tiene que rescatar de manos del malvado Ganon La lucha entre Zelda, Link y el propio Ganon Que es las tres caras de la fuerza cósmica que controla todo el mundo de este videojuego Que es la trifuerza The Legend of Zelda Ocarina of Time sin duda alguna Marcó como se realizarían a partir de ese momento los juegos de la saga A partir de ese momento se abandona por completo el mapa gigantesco En el que tienes que hacer lo que tu creas conveniente a final de cuentas como el usuario Para ponerte un guía, un hada, un duende, un hechicero, un gorro Que te decía donde tenías que ir Hey Link, ahora tenemos que ir al punto A Y del punto A tienes que agarrar la espada y con esa espada ir a derrotar al monstruo que está en el punto B De esta manera el juego aunque siguió siendo bueno Se convirtió más en una aventura en la que tu sentías que El hada o tu ayudante, tu guía te llevaba de la mano Hacia lo que tenías que hacer Quitándote un poco de libertad La ventaja que tiene precisamente esta nueva entrega del juego Que se llama The Lane of Zelda Breath of the Wild Es que regresa a sus raíces Regresa precisamente a este mundo en el que te ponen en un mapa gigantesco En el que simplemente te dejan ahí armado Con nada Porque en este juego tú cuando te despiertas estás desnudo Solamente con tus calzoncillos Y cuando despiertas en este mundo solamente armado con tus calzoncillos Tienes que buscar un arma Tienes que buscar un escudo Tienes que comer para poder curarte Recuperar tus corazones Tienes que buscar tus propias armaduras ¿Qué quiere decir esto? Que te da una libertad que no se había visto en ningún otro juego Hasta este momento Es un regreso Como si estuviéramos jugando el primer The Lane of Zelda que salió para el NES Y eso es precisamente en lo que Brilla Este juego Cuando en los primeros minutos tú inicias Te encuentras enemigos poderosísimos Como estos que estamos viendo en pantalla Estos son Moblins Esqueleto Que de un solo golpe pueden acabar contigo Y es entonces cuando te das cuenta que este es un juego En el que no puedes simplemente ir y aventarte lo loco contra los enemigos No, es un juego que tienes que planear precisamente Cuáles son tus posibilidades de vencer al enemigo Quienes son tus aliados Cómo puedes valerte del entorno para hacerlo Y también tienes que cuidar en muchos aspectos La salud de Link No se trata solamente de los corazones que ven ahí en el borde superior de la pantalla También tienes que Si vas a una zona donde hay mucha nieve A Link le empieza a dar frío Y obviamente tienes que ponerte ropa adecuada para el clima frío Si vas al desierto a Link le empieza a dar calor Y tienes que Al igual que con el frío Tienes que ponerte ropa adecuada para el clima caliente Incluso si vas a Como sucede en la historia Si entras a la fosa A las fauces de un volcán Tus armas de madera Por lógica Con el calor de la lava Empiezan a quemarse Entonces tienes que cambiarlas por herramientas de metal Para que no las pierdas Este juego ha creado No solamente una nueva escuela Como lo han hecho sus antecesores También nos ha permitido Tener Tener Una nueva forma de abordar los videojuegos ¿Por qué les comento esto? Pues no muy sencillo Porque los videojuegos de hoy en día Están realizados y diseñados Para que el jugador no se frustre Están diseñados para que El jugador reaparezca en el mismo punto En el que fue muerto Y de ahí pueda reiniciar su aventura En este juego No sucede así En este juego Aunque también Revives en el punto exacto En el que moriste No importa Cuántas veces lo intentes Si no estás preparado Para vencer a ese enemigo No lo vas a vencer Si no tienes las armas adecuadas Por ejemplo Aquí estamos viendo Que nos estamos enfrentando A un ninja Y si no tenemos las armas indicadas Para vencerlo O la habilidad necesaria Para vencerlo Ocurre lo que acaba de pasar Que de un solo golpe Nos baja alrededor de Siete o ocho corazones Y si ese tipo Nos vuelve a dar otro golpe Estamos muertos Eso es precisamente En lo que brilla este juego Se aleja de las normas actuales En las que Se cuida mucho Que el jugador no se frustre Que el jugador no sienta Que el juego está muy difícil Para él Aquí esto No sucede En este juego Este juego te castiga Este juego está perro Te dice precisamente Que si no tienes La suficiente habilidad Si no eres lo suficientemente Bueno para jugarlo No vas a pasar No importa cuánto llores Cuánto Te frustres No vas a pasar A diferencia de otros juegos De esta generación Como Call of Duty O Metal Gear Solid En el que si no Pasas en dos o tres Intentos El juego automáticamente Te permite cambiar La dificultad a más fácil Aquí no pasa eso Aquí si no puedes Este Si no puedes con este enemigo Simple y sencillamente Vete por otro lado Porque no vas a poder Pasar por ahí Es por eso que este juego De los RPGs Como Final Fantasy Grand Theftauron Red Dead Redemption Van a tener que cambiar Sus estándares A partir De lo que se ha desarrollado En este juego Vamos a dejarlos Ahora un poco Que disfruten Del gameplay Basta ya de tanta Chachara Y mi recomendación Es que se acerquen A este juego Se acerquen a este tipo De juegos Sobre todo por la libertad Que les da La libertad Lo que les permite Hacer lo que ustedes quieran Pueden ir a donde Ustedes quieran Enfrentarse a los enemigos En el orden Que ustedes quieran Encontrar las armas En el orden Que ustedes quieran Si quieren irse Si quieren irse desnudos A enfrentar al enemigo Final Y logran llegarlo Adelante Pueden hacerlo Aquí no No hay una barrera Que les impida Llegar a X o Y lugar No hay uno Que diga No, no puedes pasar Por esta montaña Porque está muy alta No, tú le escalas Y se acabó La única limitante En este juego Es tú Precisamente Tu propia habilidad Si eres lo suficientemente Hábil Para derrotar a un enemigo Puedes derrotarlo Si no eres lo suficientemente Hábil Pues mejor ve Haz experiencia Consigue mejores armas Y regresa Eso es precisamente Mi recomendación Para que Se acerquen a este juego Es que Lo disfruten Lo disfruten Como si fuera El primer videojuego Que ustedes están Experimentando No lo comparen Con otros juegos Como Call of Duty Como Grand Theft Auto Como Red Dead Redemption Este juego Brilla por sí solo Este juego Una vez que ustedes Se acerquen a él Van a darse cuenta Que no existe Otro juego Igual que este Bueno Ahora los vamos a Dejar que disfruten Unos minutos De este juego Y pues Por mi parte Fue todo Hasta luego Gracias por ver el videojuego Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si quieren que hagamos Otros juegos Dejenlo en la caja De comentarios Denme like Suscribanse Compartan Hagan lo que quieran Con este video Pero Hagan algo bonito No algo feo Por ejemplo Darle dislike Eso no No queremos Y pues eso fue todo De parte de mi Y de mi tío Gracias por ver este video Adiós